hola hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí hablando de nueva cuenta su amigo Diboneos en esta ocasión chicas estaremos trabajando un diseño para estas temporadas de otoño invierno y pues esperando que les guste esperando que sea de su agrado y si así es ayuden a compartirlo dejándole un like y dejando un comentario en la parte de abajo del vídeo eso me quiere decir que si les gusta mi trabajo y bueno aquí estamos haciendo la aplicación desde arriba desde área de cutículas y área de punta de una mezcla de la colección zodiac de organics neos como les dije en otros vídeos esta colección ya está descontinuada pero la verdad está muy bonita y pues yo la quise seguir utilizando las digo utilizando porque pues todavía tengo después de eso vamos a estar haciendo la técnica de reversa aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando la primer perla ustedes pueden observar como yo la voy a planando y la voy a ir acomodando al gusto de cada quien esto es el gusto de cada quien mucho a mucha gente le gusta la almendra un poquito más picuda a otra gente le gusta más redondita a mí en esta ocasión me gusta así como entre ni tan redonda ni tan picudita ponemos la siguiente perla que es la perla del área de cutícula y esa la vamos a difuminar hacia la primer perla para desvanecer la línea entre sí recuerden chicas que estos vídeos solamente son ideas que yo les traigo compartir son ideas o trabajos que yo les traigo a compartir a ustedes para que ustedes puedan agarrar una idea de lo que puedan hacer o si ustedes gustan recrearlos recuerden que mi pincel como dijo una persona en el vídeo anterior si está viejo pero la verdad toda la edad funciona miento a lo que es la aplicación de uñas acrílicas y lo que te quiero decir amiga es que no porque tu pincel este viejo es que ya no sirva simplemente es un pincel de uso diario de uso para los vídeos y pues así lo voy a seguir utilizando por ahí me estuvo diciendo algunos otros temas pero la verdad me da hasta hueva decirlos o repetirlos chicas así que a la que le guste mi trabajo que le dé un like que lo comparta que le deje un comentario y a la que no pues pasa de largo hay muchos youtubers muchos aplicadores de uñas donde te puedes ir a instruir más y bueno aquí estamos haciendo la segunda técnica de reversa que es la del dedo índice y lo estamos haciendo de la misma aplicación como les dije al principio cada quien o el cada cual dependiendo el gusto de qué tan picuda o redonda quieran la técnica de reversa y a mí me gusta de esta manera chicas no sé por qué me gusta más así como entre semi picudita y semi semi redondita no me gusta 100% ni picuda ni 100% redonda me gusta darle como un alargamiento a extra después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de la misma mezcla esta mezcla estamos aplicando en la zona de cutín de sonrisa solamente para darle como una visibilidad a lo que es el diseño recuerden que yo aquí lo estoy difuminando un poquito hacia punta pero sobre él vamos a estar aplicando el color café que ese café chicas es una mezcla que yo mismo hice ya hace mucho tiempo como les digo los acrílicos no caducan chicas lo que puede caducar son los líquidos simplemente hay que tenerlos bien tapados y así no te van a no les va a pasar nada espero que el fondo se vea bien ustedes como me gustaría que me dijeran aquí en la caja de comentarios qué les parece este fondo negro o si le ponemos fondo blanco de hecho más adelantito creo que lo vamos a estar cambiando pero pues me gustaría saber si a ustedes les gusta el fondo negro o el fondo blanco vamos a estar en la aplicación del encapsulado como pueden observar pusimos la primer perla en la zona de peralte y vamos a poner la siguiente perla vamos a trabajar de diferentes perlitas más pequeñas para difuminarlas bien y encapsular así mismo la uña perfectamente recuerden chicas que tengo periquitos entonces si se escuchan ahí disculpa una disculpita vamos a presionar la perla del área de cutícula y esta la vamos a difuminar hacia punta para terminar lo que es el encapsulado así es como quedó lo que es la aplicación de las uñas la uña del dedo medio se ve medio achistosa como si estuviera chueca pero no es en la uña chicas simplemente los deditos se mueven y los dejo medio estorcidos al momento de estar haciendo la aplicación vamos a empezar a limar como pudieron observar la lima 100-100 y aquí a continuación estoy limando con la lima carbide de punto medio o grano medio con punta de seguridad esto es para asegurarme de no lastimar a la clienta si mucha gente de ustedes o mucha gente no sabe utilizar el drill pueden ir empezando a practicar en una mano de práctica y con este tipo de puntas para que ustedes mismas vayan viendo la fuerza que le van a poner a lo que es la limada aquí vamos a dar una ligera pulida para dejar nuestro trabajo súper súper bien recuerden que hasta el mejor máster pule sus trabajos un trabajo pulido es un trabajo más presentable aquí le estamos quitando rayaduras de la lima anterior y así es como quedaron ya las uñas pulidas la uña del dedo medio se ve un poquito como ya menos chueca pero no quiere decir que sea la uña chueca chicas miren ahí lo enderece el dedo y se endereza así la uña muy bonita vamos a estar trabajando la tercera dimensión que vamos a estar haciendo un girasol en esta ocasión pues recuerden que el otoño por los girasoles se aprecian muchísimo tiempo mucho en estos tiempos o no sé si muchos tiempos no sé chicas la verdad ya no sé ni qué decir pero recuerden que pues a mí me gusta trabajar la tercera dimensión en esta ocasión se me ocurrieron hacer unos girasoles vamos a estar haciendo pétalos vean como yo aplano los pétalos a 45 solamente pongo una perlita chicas ustedes van aquí a continuación a mirar como yo pongo la perlita la jalo como una gotita de agua y después de eso ahorita van a mirar yo aquí puse dos ya después de eso aplano a 45 solamente abriendo el pétalo a lo que yo quiera abrirlo o sea no tan grande ni tan pequeño pero a lo que más o menos como que a mí me guste así le van a hacer ustedes a lo que a ustedes les gusten ustedes pueden aplanar el pétalo si les gustan más grandes pues más grandes si les gustan más pequeños pues más pequeños de acuerdo también a la perlita que agarren vamos a hacer unos cuantos pétalos más chicas para que este girasol se vea un poquito más exótico más bonito más real quiero decir esperando que les guste chicas venimos con todo recuerden que yo soy su amigo Divo Neos aquí en el youtube y recuerden que yo voy a empezar a subir los vídeos día por día así como les decía así vamos a volver pero venimos con más fuerza renovados y con diseños más bonitos esperando que a ustedes les guste y que no se les hagan tan difíciles recuerden que son diseños de salón chicas yo siempre les he dicho yo trabajo diseño de salón diseño ligero diseño básico para que todas ustedes puedan aprender lo de pérdida o agarraron algún tipo de idea después de eso chicas vamos a aplicar una perlita negra pero con destellos dorados esto es para hacerle el centrito de lo que es el girasol vean que hermoso se ve chicas esperando que a ustedes les guste y si pueden hacer esta tercera dimensión háganla aquí ya en las otras uñas vamos a estar haciendo una tercera dimensión de tres pétalos tipo girasol de espelucado chicas para solamente darles como que ese mismo en la semblante pues a las uñas para que se vean o sea que tengan algo igual también aparte de los colores recuerden que yo pues siempre trato de hacer si hago la tercera dimensión en una uña trato de hacerlas en las demás en algunas ocasiones porque más adelante chicas les traigo otro videíto más bonito un diseño muy elegante muy este a la moda con colores fríos colores bonitos para que ustedes lo puedan recrear también recuerden que me pueden encontrar en instagram en cada vídeo está en la descripción de cada vídeo que estoy subiendo está mi nuevo instagram y está mi nuevo tiktok por allá me pueden seguir chicas por allá me pueden seguir recuerden que vamos a hacerle como éramos bastante gente por todas las redes sociales recuerden que volvimos volvimos y volvimos con fuerza y bueno aquí estamos aplicando la siguiente perlita para hacer otro girasolito aquí en la uña en la uña del dedo índice en la parte de cutícula vean como yo aplico las dos perlitas cuando me alcanza a hacer dos perlitas chicas que el acrílico no se seque tan rápido yo lo aplico de dos en dos entonces abro más o menos y aplico la siguiente perla después vuelvo a abrir como pueden observar ahí le quité lo de la puntita para que se vea más real más bonito y después vamos a aplicar la siguiente perlita que es en la zona de cutícula la parte pues una de las partes porque no sé si sea derecha para ustedes o izquierda para mí es derecha y bueno aquí es una pequeña perlita más una perla más pequeñita perdón me trabo dios mío me desconcierto pero pues bueno entonces ahí me quedo girando bien bien bastante chicas después de esto vean ese girasol chicas vean ese girasol como se ve real tercera dimensión precioso hermoso ustedes deben de ser lo más hermoso que yo vamos a aplicar unos cristales porque saben ustedes saben perfectamente bien que yo un diseño sin cristales no es diseño a mí me gusta mucho el blin blin me gusta mucho el brillo y pues de esta manera lo vamos a estar haciendo en todas las uñas vamos a estarlo aplicando en diferentes partes de las uñas y pues ustedes lo van a seguir viendo mientras yo les mando saludos a todas mis seguidoras a todas aquellas personas que me siguen a todas aquellas personas que a pesar de que hubo un tiempo que estuve ausente me siguieron no me dejaron no me abandonaron me siguieron dando su apoyo me comentaban los vídeos veían mis vídeos chicas y aún así se seguían suscribiendo me han dejado likes a los vídeos me han comentado en esos últimos vídeos que yo he hecho me gusta mucho ver sus comentarios de lo que piensan de que cuando les digo que se las pondrían no se las pondrían también no yo sé chica que hay críticas constructivas y críticas destructivas o sea yo no no más quiero que ustedes me digan como que brillo 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 no yo díganme todo lo bueno y lo malo pero educadamente así como yo le contesté a esta chica educadamente pues así entonces vamos a poner el brillo el brillo es de la marca de alondra esperando que les guste y pues aquí más adelante les enseño el resultado chicas a ver qué tal a ver si les gusta si no les gusta que le pondrían que le quitarían pues se las pondrían o no se las pondrían ahí me avisan ustedes en la cajita de comentarios ahí quiero ver sus interacciones quiero ver sus opiniones y pues este es el resultado final chicas espero que les haya gustado yo soy su amigo divoneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos al próximo vídeo chayito valdez chayito valdez chayito valdez